Súbeme la mano, corta mi canción 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 No me importa nada, el día y la hora Si lo he perdido todo, me has dejado las sombras Te juro que te pienso, hago un mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando en tu puerta Sigo pasando las noches en velas Y sigo cantando, vamos, le voy a llenar Súbeme la mano, corta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a abundar la luna Súbeme la mano, corta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a abundar la luna Hoy vamos a abundar la luna Huyendo del pasado Hoy vamos a abundar la luna No entiendo ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo No me mete el aliento Si me también cree el aliento No le estoy pidiendo Sólo le estoy pidiendo No me parece el silencio No me parece el silencio Súbeme la mano, corta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a abundar la luna Huyendo el sol Súbeme la mano, corta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a abundar la luna Huyendo el sol Año mi despOrange Nunca tengo amor No me dejes de aquí Al sol estar sentido Después de mí Dívame el gusto Dentro Rojo Si tú vengas Me juro que vayamo Y quiero vente ya Ya no aguanto más Quiero ver este calor Solo deja desperear Ya no aguanto más Quiero vente ya Ojовой Hoy venido Todas las días escribieron Sabes que me te quiero No sé vivir sin ti Yo te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme al radio que trae mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la buena canción Súbeme al radio que trae mi canción Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme al radio Tráeme el alcohol Súbeme al radio ¡Un agullo! ¡Se da un año que está en el bueno!